Muy buenas tardes, es un gusto informarles en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astrid Ábalos y esta es la información que hemos preparado para ustedes. Al menos 100 elementos de la Delegación de San Salvador de la Policía Nacional Civil, junto a elementos de la Fuerza Armada, realizaron un operativo de intervención rápida en el Centro Histórico de San Salvador. Con ello, las autoridades buscaban brindar seguridad a vendedores, ambulantes y peatones que circulaban sobre la calle Rubén Darío y sus alrededores. Lucas Serpas, jefe de la subdelegación del Centro Histórico, destacó que estas intervenciones tienen el objetivo de reforzar la seguridad en la zona para que los capitalinos puedan transitar con confianza. Durante la actividad, las autoridades realizaron la revisión de un arma de fuego encontrada a un vigilante privado de la zona contratado por los mismos vendedores. Además, se revisó puesto por puesto para verificar que no se vendan artículos ilegales. Los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes encabezan una lista de 10 salvadoreños señalados de corrupción elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y presentada ante el Congreso del País Norteamericano. El listado completo está compuesto por 6 hondureños, 7 guatemaltecos y 10 salvadoreños. En el caso de los salvadoreños, además de Saca y Funes, también se incluye a cinco exfuncionarios del gobierno de Saca, Elmer Charlet, Julio Rank, César Funes, Francisco Rodríguez Santiago, Pablo Gómez y Jorge Herrera. En la lista también figuran el exfiscal Luis Martínez y el exalcalde de Apopa, Elías Hernández. El documento es elaborado en el marco de las enmiendas a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, que obliga al Pentágono a elaborar un listado de funcionarios investigados por corrupción, financiamiento electoral ilícito o vínculos con el crimen organizado. El Ministerio de Obras Públicas informó que la remoción de escombros en la zona de la carretera Los Chorros, que quedó bloqueada por un derrumbre ocurrido en la madrugada de este viernes, finalizó este mediodía. En el transcurso de la tarde, las autoridades realizaron trabajos de inscripción en la zona a fin de determinar si es seguro o no transitar por ese lugar. Ante la emergencia, las autoridades de transporte informaron que las rutas 42B, 77 y 79 llegarán hasta unos 150 metros cerca del derrumbe en ambos sentidos y realizarán el recorrido habitual para apoyar a la población que debe viajar por la vía para llegar a sus hogares o a sus trabajos. El director de transporte, Gaspar Portillo, dijo que las tarifas se mantendrán, la de los buses será de 20 centavos y de los microbuses de 25 centavos. Advirtió que si se detecta un incremento, los motoristas serán sancionados. Esta tarde, la Comisión Nacional de Protección Civil informó que se habilitará el paso por la carretera en un carril a partir de las 7 de la noche de este viernes, de manera restringida. Las autoridades detallaron que la carretera Los Chorros estará habilitada de 7 a 9 de la noche en el sentido hacia el occidente del país, de 9 de la noche a 5 de la mañana en doble sentido, de 5 de la mañana a 8 de la mañana será sentido único hacia Santa Ticla, de 8 de la mañana a 4 de la tarde será doble sentido y de 4 de la tarde a 8 de la noche será sentido único hacia occidente. Además, destacaron que el domingo por la mañana realizarán una nueva inspección para determinar si el flujo vehicular por la zona se puede normalizar. El presidente Donald Trump amenazó a México con imponer aranceles a sus vehículos si en el transcurso de un año no logra reducir el flujo migratorio en su frontera con Estados Unidos. Bricio Segovia de la Bostia América nos amplía el tema. Después de repetir varias veces esto, Estoy dispuesto a cerrar la frontera si debo hacerlo. El presidente Donald Trump se mostró este jueves más flexible. Lo único que sería mejor pero menos drástico que cerrar la frontera es grabar los vehículos entrantes y lo haría, saben que no me ando con juegos, así que lo haríamos para frenar a la gente, les daremos un año de aviso y si las drogas no dejan de entrar significativamente impondremos aranceles a los vehículos mexicanos. Trump dice que su objetivo es forzar a México a que haga más por frenar el flujo migratorio en la frontera que comparte con Estados Unidos y vinculó a la inmigración en narcotráfico. Pero el mandatario no es el único que lanzó amenazas esta jornada. También lo hizo la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi. La falsa declaración de emergencia y la transferencia de fondos ilegal del presidente ha socavado nuestra democracia. La Cámara de Representantes volverá a defender nuestra democracia y nuestra Constitución, esta vez en la Corte. La Cámara de Representantes presentará así una demanda para evitar que Trump pueda destinar fondos a la construcción del muro sin el consentimiento del Congreso, como prevé hacer el presidente mediante la emergencia nacional que mantiene activa en la frontera con México. Es todo por el momento, muchas gracias por acompañarnos y no olviden informarse en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Nos vemos el lunes en una emisión más de Noticias LPG. 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 Gracias por ver el video.